Están haciendo todo lo posible para que ella abra los ojos, la llevan a la psiquiatra, qué sé yo, pero igual si ella lo entiende ya no hay mucho más que hacer. Estamos hablando de que Kekele es mayor de edad y o sea, no puede hacer mucho más. Pero insisto, con esa declaración de decir que Raquel se apresuró al contar y llorar en el Buenos Días a Todos o que Hernán se apresuró al exponer esta denuncia, me parece que termina por separar aguas, como decir, esta es mi relación, esta es mi vida, ustedes no se metan, los quiero, pero no se metan. Yo, por ello hay diferencia de lo que dice Daniel, creo que este tipo de cosas hay que hacerlas públicas. Yo me voy a involucrar en algo y creo que hacer lo público es el primer gran paso en el fondo para poder enfrentar un tema como este. Yo creo que están enamorados ellos dos, creo que es cierto que aun cuando la relación se enferma, se quise así, pueden salir adelante, pueden reconstruirse desde donde llegaron. Y nada, y bueno, ánimo y ojalá que los eventos no se repitan. No, yo creo que van a durar poco, o sea, yo conozco un montón de parejas que están en la misma situación, que son conocidos también, van, vuelven, se aforran, empiezan por los gritos y terminan una y otra vez y vuelven igual hasta que se cansan. O sea, yo creo que Raquel ahora dice que no están juntos, pero es por vergüenza, o sea, después de todo lo que hizo la mamá, lo que hizo el papá, decir, no, si vuelvo con el que me aforró, igual es lata. Entonces yo creo que es por eso. La versión de ella también es que nunca hubo ningún episodio de violencia de parte de Pablo Chile. Sí, claro, estamos hablando de que un gente que nos llegó. O sea, como todos los otros, todos se van a haber puesto de acuerdo para mentir. O sea, igual le entiendo que esta enamorada es chica y no entiende, pero yo cacho que van a volver ahora y después van a volver a terminar y van a volver y van a seguir así hasta que ya no...